Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Minos P, dueño de DashDominican.com, invitándole a que chequen la entrevista que conducieron conmigo en GeekPlus.com. Bueno, el concepto de DashDominican, la website. Tú ves, uno viviendo aquí en los Estados Unidos por tanto tiempo ya, a uno le hace falta la cultura de uno, la gente, la cosa de la niñez. Y eso fue lo que me inspiró a mí a hacer DashDominican.com. Estaba un día buscando información de Jack Veneno, de héroes míos creciendo. Tuve gente de Fernandito Villalona. ¿Qué será de esta gente? ¿Dónde estará toda esta gente? Háblame de esa gente. Y estaba buscando en internet y no se encuentra casi nada. Se encuentra la música de ellos, pero casi nada en lo que están actualmente, o qué hacen, o lo que sea. Y yo dije, bueno, yo estoy buscando esta información como quiera, ¿por qué no la pongo junto en un lugar? Para si hay gente en el futuro que se siente como yo me siento, que le hace falta la cultura, ellos pueden encontrarlo bien fácil. Y así fue que comenzó DashDominican.com. La comedia es un poco diferente de la comida dominicana en general, por lo que yo viví, ¿no? Viviendo aquí en los Estados Unidos uno tiene varias influencias. Así que yo me crecí allá viendo, tuve a Freddy Vera Goico, a Kukin Victoria, Sábado de Corporán, tuve a Val Buena y esos personajes. Y eso me influyeron mucho a mí. Pero ahora viviendo aquí en los Estados Unidos, hay otras influencias también que cambian como uno ve la cosa. Por ejemplo, Saturday Night Live, The Chappelle Show, y muchas cosas sí, que uno coge cositas de cada uno, porque en el mundo no hay nada original, no hay nada original. Uno lo que puede hacer es combinar cosas que son diferentes para formar una cosa nueva, pero que viene de otras raíces. Entonces uno combina la cosa para hacer algo nuevo, pero realmente no es original. Es cosa que uno ve o aprende creciendo, que uno lo mezcla para hacer una cosa que es propia. Pero por eso es que mi comida es diferente, porque tengo tanta influencia de cada lado y he visto tantas cosas bonitas que, tú ves, mezclándolas todas juntas y sale lo que sale. Sí, no solo yo, hay mucha gente talentosa que sí está usando el medio del Internet para promocionar su forma de comedia. Está ahí Juan Vago, está ahí Ser Nube Negra, los mismos muchachos con quien yo hago videos, está Tommy, Five Thousand, está Jonathan Pagán y está Chandon, Miguel Chandon. Y sí, es una forma bien bella de poder compartir lo que uno piensa, porque ellos hay gente que no tiene dinero, pero si tú eres rico o si tú eres pobre, la Internet te da la plataforma a ti de poder comunicar algo que tú quieres para todo el mundo. Hay que usarlo, hay que usar eso. Ese poder es de nosotros. Sí, se puede hacer dinero de YouTube, de Google, de la Internet, se puede hacer mucho dinero. Mira Facebook, Facebook es tipo un billonario ya. Hay gente que no piensa, sí que es verdad, que no piensa que se puede hacer dinero de YouTube o de esos videocomedia. Yo les voy a decir que sí me pagan a mí de YouTube, pero no solamente eso, hay que pensar más grande de ahí. Si tú tienes algo que la gente piensa que es diferente, una mezcla que es única, y tú tienes el Internet para poder compartir eso, ellos van a ver gente que te va a dar a ti otra oportunidad de hacer dinero en otros lugares. Así que no solamente esperando dinero de YouTube, esperando dinero de Google, también, por ejemplo, yo estoy vendiendo camisas de mi website, que los fanáticos apoyan mucho, y eso también da otra forma de poder hacer lo que yo hago como un negocio para poder seguir haciéndolo, porque la gente a veces no entiende que hay cosas que pagar en la vida y para poder hacerlo hay que hacer negocio. Yo tengo todavía que trabajar un trabajo de lunes a viernes, que es bien duro el trabajo que hago, toma mucho tiempo, pero me gustaría poder seguir haciendo lo que hago para un día poder solamente hacer comedia. Y eso es, hay que pensar no solamente en YouTube, pero pensar globalmente cómo uno puede expandir y seguir creciendo para poder multiplicar lo que uno hace. ¿Cómo tener éxito en YouTube? ¡Ay, tú! Si ellos son gente que suben videos y que piensan que automáticamente van a tener éxito y eso no es como trabaja, te voy a decir cuáles son esas gente y se van a poner bravos mucho, pero esto es un consejo y deberían de tomarlo en una forma positiva. La gente que me tira a mí, que me tira mensajes y me dice, oye, promocioname esto, oye, pon esto en tu página, oye, ayúdame a esto, yo te voy a decir sinceramente que esas son las gente que no van a subir. No se pongan bravos conmigo, oigan, te voy a decir por qué. Cuando yo comencé, yo lo que hice fue que yo puse mi futuro en mi propia mano. Yo no le pedí ayuda a nadie para ponerme en una situación ahora donde yo no le debo a nadie y donde yo puedo hacer las cosas que me gustan para poder seguir haciéndolas. No es que yo tengo que promocionar ahora a esta website, o yo tengo que mencionar a esta gente porque yo qué sé yo cuánto. No, yo estoy en una posición ahora para que yo puedo hacer lo que es bueno. Cuando yo doy saludos al final del video, eso es porque yo quiero, porque son gente que está haciendo cosas positivas, que me gustan a mí. Y te voy a decir, si tú estás seguro de ti mismo, de lo que tú estás haciendo, lo mejor que tú puedes hacer por ti mismo es ayudarte y invertir en lo que tú haces. Si tú tienes 10 pesos, 10 pesos, invierte esos 10 pesos en promoción. Tú no tienes que estar preguntándole a la gente que te ayude. Aunque sean los amigos tuyos o aunque sean familiares tuyos, ellos no te deben a ti promoción. Esto es un negocio que tú quieres comenzar y lo más importante es que tú tomes tu propio futuro en tus manos y tú digas, oye, yo no voy a esperar que este tipo me ayude. Yo lo que voy a hacer es yo me voy a ayudar yo mismo. Si lo que tú estás haciendo es bueno y tú pagas esos 10 pesos por promoción, esa gente que te vio te ayuda a ellos mismos sin tú decirles nada. Pero ¿qué pasa? Que la gente siempre quiere que le den, que le den, que le den. Oye, ayúdame, dame, haz algo por mí. Y se ponen bravos si no, no lo hace. Pero es que tienen que entender que el futuro está en tu propia mano. Y si tú no estás dispuesto a invertir en lo que tú haces, si tú no estás dispuesto a ponerte tú mismo ahí donde tú quieres estar, no espere que yo lo haga por ti. Porque esas son, como dije, esas son las gente que no van a subir porque están esperando cosas de otra gente. No espere nada de nadie. Hazlo tú. Tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras. Ponte atención en lo que tú estás haciendo. Sigue promocionándote tú mismo y tú verás como la gente se pega de ti porque ellos están viendo que tú estás haciendo una cosa positiva y tú vas en una dirección buena. Que si soy un YouTube star. Bueno, te voy a decir la verdad. Sí me reconoce mucho en áreas que tenga muchos dominicanos. Si yo voy para Washington Heights, siempre la gente me está dando amor. Si voy para Washington Heights tomando fotos y vayan así. Así que sí me da mucho amor la gente pero creo que es una fama como quien dice más concentrada a la cultura dominicana que cualquier otra cosa. Cuando yo me alejo de la popularidad dominicana ya nadie me reconoce. Y tú ves, está bien así. Me gustaría en el futuro poder compartir la cultura de nosotros, de los dominicanos, con más gente. Porque ahora parece que está bien fijada en los dominicanos, en la cultura dominicana, en la república dominicana. Pero lo más importante para mí es no solamente hablarle a los dominicanos de los dominicanos, pero hablarle al mundo de los dominicanos. Me gustaría, tú ves, que siga la trayectoria como va y poder hacer eso, poder cumplir eso en el futuro. Bueno, sí me gustaría hacer una película. Estoy hablando de eso, lo estoy, tú ves, en la mente lo tengo pensado. Los amigos míos que hacen videos conmigo, Tommy, Jonathan y Chandon, están dispuestos a hacerla, tan, tan loco para que la hagan. ¡Ay, dale, 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 dale! Me gustaría seguir así con ese pensamiento y ver dónde llega. Mi meta en realidad sería tener un show de televisión una vez a la semana donde pueda yo hacer como tuve media hora de comedia o de lo que hacemos y que sea televisado por toda la parte. Esa es mi meta ahora. Pero la película y cosas así tampoco no la dé cuenta porque con esta mente aquí uno nunca sabe lo que va a pasar. Gracias por el tiempo y la entrevista a geekplus.com Ya ustedes saben, yo me llamo Manuel Minas P y pueden encontrar los videos míos en dachdomenica.com Nos vemos después. ¡Pau!